¡Vamos a preparar crema para pasteles de Belén! Para ello nos hará falta yema de huevo, agua, leche entera, azúcar y harina. Para la programación de la crema del pastel de Belén tenemos los siguientes pasos. Desde el paso cero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!